¡Hey! Buenas a todos, aquí Ulirex comentando Hoy estamos con un momento bastante histórico Y es que por fin está ahora mismo disponible nuestra primera sala de Onsiders Nuestra sala de creadores Esta ha sido enviada ahora mismo a todos y cada uno de los holders Como ya os dijimos del NFT de base de creadores Es decir, de Stardust, que os lo regalamos hace unas semanas Y ahora mismo, si entráis, os voy a explicar cómo funciona Que por cierto, para saber si lo habéis recibido Tenéis que entrar en OpenSea, ponéis vuestra cuenta sin más Y vais directamente a esta parte de aquí Donde pone más y aquí la parte de ocultos Aquí salen todos los NFTs que te van a enviar Pero claro, tened en cuenta que muchos de ellos pueden ser scam De hecho os quería enseñar porque veis este de aquí del chat del todo Este por ejemplo, bueno, justo cargado está aquí abajo Fue que tengo una oferta de 0.94 Esto fue una especie de scam que salió hace poco tiempo Entonces claro, nadie te va a regalar dinero Así que por mucho que te ponga que tienes una oferta Resulta que había como un hack En el que tú aceptabas la oferta Y te robaban todo lo que había en tu wallet O sea, no toquéis nada, nadie os va a regalar nunca dinero Así que si tenéis algo aquí que es dinero No lo aceptéis, de verdad, ignoradlo Pero bueno, veis aquí que tenemos nuestra sala Ahora mismo la tengo aquí disponible Y puedo ir ahora mismo a la página de OnCyber Una vez que entre la página de OnCyber Lo único que tengo que hacer es pues venir aquí Y crear yo mi propio pod Que se llama Y en este caso pues te van a aparecer los que tienes Yo tengo el mío de testeo Que como ya sabéis pues yo tengo varios ¿Cómo? Pues porque yo compré Los primeros que sacaron de Artifact Que fue la empresa que compró la gente de Nike Sacaron primero este de aquí que fue el original Y después te daban, te daban otro más Que era una sala que bueno, si queréis luego podéis verlas Y lo bueno es que las puedes juntar Entonces ahora mismo por ejemplo Veis al final de esta puerta Podemos juntar para que se junte con esta Con esta Y de esta misma manera pues nosotros por ejemplo Podemos juntar nuestras salas Y después sacamos 10 salas más Podrás juntarlas todas Y hacer ahí como tu especie de medio metaverso Todo mezclado Invitar a tus amigos Todo lo que tú quieras tener Las puedes juntar Incluso si tienes dos salas de creadores Puedes juntarlas también O sea es una locura Así que bueno, vamos a entrar aquí Y vamos a ver como se personaliza desde el principio Pincharle, vas a crear espacio Y de esta manera te dice Vale, pues ya estamos en ello Esta es la sala de creadores Primera vez que entro aquí Con todos los NFTs Cada cosa que estáis viendo aquí Es un marco para poder colocar cositas Así que bueno, tan sencillo como esto Vienes aquí y empiezas a colocar Cosas que podemos hacer Como estáis viendo esta es la sala Con todos los NFTs No sé dónde quiero colocar aquí Están como los más top No voy a colocar aquí unos cuantos goles Pinchas, sin más Y aquí dices la wallet Puedes elegir la wallet que quieras Yo por ejemplo tengo la mía de Solana Que las he vinculado Que sale arriba a la derecha Para vincularlas Y aquí me salen todos mis NFTs Que tengo en Solana Fácil, sencillo Pincho en un golem Pones el tamaño Como lo quieres tener Eh, esto no lo he pinchado yo En un golem Sale como lo quieras poner Perfecto Así que si os parece bien Voy a decorarlo todo Y ahora vengo La verdad es que de cara a personalización Hay muchísima variedad De hecho podéis poner aquí Y podéis cambiar Yo que sé Si quieres el tamaño del cuadro Puedes poner un muchísimo más grande Más pequeño Como estáis viendo aquí O sea, literalmente como quieras Sé que va a salir cualquier Loco de la comunidad Que va a hacer miles de cosas Aquí también podéis cambiar los Como estáis viendo aquí Los marcos También puedes poner algún tipo de notas Si quieres Para que la gente cuando se acerque lo vea Eh, bueno Cambiarlo Hacer exactamente lo que tú quieras Por ejemplo Yo aquí tengo En otra wallet Tengo una cosa de De otra colección Que es de Sandbox Que para la gente que participó en la alfa Y como estáis viendo aquí Pues bueno Puedo venir aquí Lo puedo Lo puedo girar De hecho Y no solamente ya girarlo Sino que de hecho Lo puedo poner A ver Posición 0 No, esto no es Posición Aquí Esto lo pongo aquí Y puedo ponerle una animación Por ejemplo Puedo poner la animación 2 Tal cual Y lo puedo poner mucho más grande Lo puedo poner más pequeño Y ya saliríamos de aquí También puedes cambiar Por ejemplo El reflejo De como quieres que le refleje En el cuerpo Que esto prácticamente ni se nota Pero bueno Lo podéis poner Y ahora sales Y se vería tal que así A ver Que me vea Tal cual Y está el bicho Pues girando Haciendo una animación Según entras Es espectacular esto Imagínate yo que sea así Que podemos poner Golems O cual tiene NFT Y esta es mi sala O sea de hecho Voy a invitaros aquí Vale acabo de ponerlo en el Discord Junto con Salo De creador Y como estáis viendo Ha entrado muchísima gente Acabo de entrar ahora Justamente 10 personas Y esta es mi sala Es decir Por fin Puedo enseñarle a alguien Mis NFT Los he colocado mal Porque claro Aquí me salían Muchos Muchos más Y claro Yo pensaba que iban a salir Los cuadritos Entonces los podría haber puesto De otra distribución Y demás Por cierto Hay una cosa muy guay Y es que los NFT Que tienen música Cuando te acercas Hay música Entonces Bueno Explicaré un poco Como son los míos De hecho Me gustaría hacer un vídeo Enseñando mi colección De NFT Que tengo De momento lo he podido colocar así Lo dejaré en el enlace abajo En la descripción Para poder entrar Pero bueno Como estáis viendo Esto es Una locura Que guay Por fin Poder enseñar a alguien Y encima La mayor locura Es que esto Es una sala En si Es un NFT De hecho Mira Dijo Que rápido Es fácil Es acceder Y ya está Puedes entrar Desde cualquier dispositivo Móvil Puedes entrar Súper fácil Escribir Y de momento Está en una fase Muy muy anticipada De hecho Está en una fase Alfa Luego ya podrás Poner aquí Diferentes personajes Cambiar tu avatar De hecho Creo que puedes Cambiar tu avatar Ya Y también vas a poder Tener tu muñeco Es decir Podemos poner Imagínate un golem Que vaya andando Esto ya está Digamos que En fase de producción No los golems Me refiero Sino que tengas Tu propio avatar Y no sé Me parece una locura O sea Esto es increíble Todos mis golems Como los he colocado De hecho Voy a hacer un tour Me hace muchísima ilusión Tenemos nada más Entrar Los golems Quería haber puesto Los cinco Con el Con igual Pero bueno Al final No tenía los cinco Con el borde amarillo Tendré que comprarme uno Y como estáis viendo Pues tenemos aquí Los sharks Arriba está Un orbe Estos fueron mis Primero NFT Este fue mi primer NFT Que fue un libro Que me compré No sé ni por qué Pero bueno Ahí está Estos fueron dos de Ziggor Que fue el diseñador Que hizo mis NFTs Los primeros que hice De todos Que fue la moneda No he puesto mi willycoin ¿Dónde está mi willycoin? No he puesto mi willycoin ¿Dónde tengo mi willycoin? Bueno El caso es que está por ahí Estos son Siete bonitos Que son siete chimpers Me costaron Lo compré hace poco Me costaron Un ojo de la cara La verdad Entre uno y tres ethers Más o menos Y bueno Ahí está Me gusta bastante Porque lo que es la comunidad Y la gente que está Es una de las gente Más respetada De así Voxelizados Que son los que más me gustan A mí como diseños Por eso mismo También tengo Voxy Es el que soy embajador De este proyecto De Voxy Que por cierto Ya salió de la parte Play2Ev Ya hablaremos de esto En otro vídeo Y está trabajando Ahora mismo En el modo PVE Esto es Flyfish Que es el primer club El primer club del mundo De sushi Que es un restaurante Con NFTs Que me parece Normalita locura Lo compré por cuatro ethers En su momento No sé lo que valdrá ahora Y lo quiero mirar Porque igual Yo lo compré Como por 15.000 dólares Puede ser Y igual ahora vale 3.000 No lo sé Pero bueno El caso es que está ahí Y como ya sabéis Yo siempre colecciono Lo primero de cada cosa ¿Qué es lo que pasa? Que Dicho hay 45 personas Ahora mismo ¿Qué está pasando? Si lo hemos puesto En el Discord Hace Dos minutos Este de aquí Son Evidentemente Mis demonios Que los quería poner en grande De hecho me gustaría Ponerlos en un sitio Más Más grande De hecho tendría que Ponerlos aquí enfrente Pero claro Como me salían Todos los cuadritos No sabía Cómo iba a quedar Luego también Tenemos aquí Las puertas de sandbox Los pases de sandbox Tenemos también Tenemos que hacer diseños En 3D O sea Se ven increíbles Imagínate un golem Aquí así Imagínate un golem Aquí que se moviese En 3D Mira Se ha puesto Su NFT Salo Ole Ole Se ha puesto Un golem O sea Un demon Tengo que ponerlo Yo también Aquí están más golems Que los tengo que poner También en grande Aquí puse más golems Todavía que tengo Aquí como os digo Están los demons Otro golem más arriba Los sharks También de creadores Y creo que Esto es un poco todo Tengo Rumble Que estuvo mucha gente De sandbox Aquí metí También la gente De muchos jugadores De la NBA Así que bueno Esta es una puerta Que la podemos comunicar Con diferentes salas Como os he dicho Las otras dos salas Que yo tengo compradas Por ejemplo También las podríamos comunicar Y ahí estaría todo O sea que De verdad Mira hay gente Que está personalizando Su avatar 60 personas De repente Lo estoy viendo ahí 60 personas Nah esto es increíble Chicos Me hace muchísima ilusión Por fin poder Juntarnos todos En un sitio De hecho Tendrá que haber Chat de voz No sé si está disponible O estará en un futuro O sea Una locura Una maldita locura Tened en cuenta Que es una fase alfa Una fase alfa Y ya estamos aquí Ya está por fin La primera parte Del universo De creadores Tenéis vuestra propia sala Podéis invitar a vuestros amigos Y es lo que os digo Es como poder invitar Alguien a No sé A tu casa exclusiva De Beverly Hills Al final Solamente hay 1632 salas Y ya está No hay más salas Que estas Entonces Si te invitas aquí Alguien o alguien Te invita a esta sala Pues al final Sabes que es una sala exclusiva Que solo hay 1632 en el mundo Y aquí cada uno Pues lo puede decorar Como quiera Y demás Y bueno Antes de despedirme Estábamos aquí Que no para de entrar Entrar gente Y estamos riéndonos Porque bueno Estamos aquí en el chat hablando Y no para de entrar gente Porque además Esta sala se va a quedar abierta Como os digo Tenéis el enlace abajo En la descripción De mi sala Que esto se va a quedar así Aunque lo habré modificado Seguramente cuando esté subiendo Este vídeo Y se puede ver Todo lo que os imagináis De hecho puedes entrar aquí Y decir Vale a ver esto Y pinchas Le das a like Te ponen información Sobre el NFT Lo puedes ver en OpenSea Directamente te lleva Y luego puedes hacer una oferta O ofrecerme a comprarlo O sea que no lo voy a vender Pero bueno Imagínate que tú Quieres tener una sala Y decir Oye Todos estos los vendo Los puedes vender Se puede modificar Creo que en un futuro Todas las salas Y demás O sea Es una malita locura Puedes juntar varias Puedes hacer lo que te dé La gana Y ahora la gente Que dirá Willi te copia de NFT ¿Qué NFT? Bobo Ya nadie puede poner aquí Ningún NFT Si no es real Todos estos NFTs Que estéis viendo aquí Es porque son reales Y son auténticos Si no pues no se podrían Poner aquí Evidentemente Y puedes venir aquí Pinchar y decir A ver que de que conexión esto Vale pues si Mira este es oficial De Timpers Perfecto Tal cual Lo tienes aquí Que quieres venir a otro Y decir A ver este cual es De este golem Tienes aquí Este es oficial Minteado por Bueno La golem De los golems O sea Puedes venir y ver Todo lo que hay aquí Y ver quien es el dueño Este de aquí Pum De quien es el dueño Por favor cargar No me dejes mal Bueno Yo me imagino Esta será mi golem Ese soy yo O sea Como estáis viendo Todo se puede ver aquí Y queda de una forma Súper bonita Y queda increíble Así que bueno Voy a estar aquí Sateando con el resto Podéis entrar como os digo En cualquier momento En la sala Y es que Es espectacular Quiero un golem De este tamaño Si o si Pero esto chicos Eso es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao